A darse 8 rounds o menos, Vilte de rojo, zurdo, arena más bajo, es bastante notorio el tema de la envergadura, mucha diferencia en favor de Vilte. Sí, salvo la experiencia, todo a favor de Vilte, ¿no? En los papeles. Sería interesante saber cuánto pesó hoy Vilte, ayer se encuadró en la categoría súper ligero, pero se ve que rehidrató bastante, amaga Vilte, toca bien con derecha, trata de buscarlo arena, que es un guapo, un valiente, que viene de perder ante Carlos María Alaniz por el sudamericano, súper pluma, fue uno de los tres que lo noqueó en sus 15 derrotas, Acevedo y Dutra fueron los otros dos. Y es un salto para arena de súper pluma a súper ligero, y se nota en estos primeros pasajes, cuanto menos en la disposición física, y Vilte que trata de mantenerla larga y media, arena con el paso adelante no llega a concretar su arribo a la corta, sigue mandando el jab diestro de Vilte. Ya lo hablamos con él, nada tiene que ver con Héctor Hugo Vilte, aquel salteño, ex campeón argentino y sudamericano Walter, pero se conocen y Vilte lo adoptó como su sobrino. Bueno, un abrazo, un saludo al gran Héctor Hugo, puntal del boxeo salteño en los 90. Arena se va en amagos, Vilte sin apresurarse, hay ocho capítulos para desarrollar, y se lo toma con calma, el séptimo clasificado nacional. Un Vilte que no peleó nunca más de cuatro asaltos en su carrera profesional, producto de sus knockouts, ¿no? También golpes, se animó arena, tocó bien con el gancho al cuerpo Vilte, pareció acusarlo el mendocino, y ahí la combinación a la cabeza. Amaga, toca otra vez de izquierda a la zona blanda, se anima arena otra vez, llegó con una derecha el San Rafaelino. Se va soltando Vilte, buen castigo abajo. Arena es de la isla del río Diamante, que no es una isla, sino es un barrio que está rodeado por dos ramales del río Diamante, y que parece una isla. Cross de izquierda de Vilte, falla la zurda arena, toca con derecha arena, mal parado Vilte, retrocedió, últimos segundos del capítulo inicial, buscó el cuerpo con la izquierda de Vilte, lo hace de nueva cuenta, con la campana, final de la vuelta, corto. Ya en acción. El round dos de rojo, andasilio, Vilte de negro, Jonathan Joel Arena. Derecha al cuerpo, el porteño. Una de las figuras del Evander Jim de Flores, con Esteban Gallego y Leo Pesano en la esquina. Y otro producto de la Liga Metropolitana de Boxeo, que ahí llega muy bien, con ráfagas de golpes abajo y arriba, precisión, y esa izquierda que llegó potente al mentón de arena, que aguantó bien. Lo hizo amarrar arena, el mejor golpe de Vilte hasta ahora. El 1-2 arriba de Vilte, cross de derecha de Vilte. Está soltando el vendaval, protesta arena por el codo que metió el porteño. Bueno, buen trabajo al cuerpo con esa izquierda del invicto. Desde el momento en que empezó la pelea, comenzó con esos golpes Vilte. No le da tregua arena a este asalto por ahora. Alejandro Grispo es el tercer hombre en el ring. 1-2 de Vilte, buscó arena con su derecha. Buen paso atrás, el hombre de Flores. Séptimo ranqueado de Argentina. En los 63.500, cuando vuelve a llegar duro Vilte, arriba y abajo. El uppercut de izquierda también hizo Diana. Trata de hacer cintura arena. Apoyarse en su guardia y en su experiencia. Y también en la absolución del castigo. Sí, algunas las esquiva, otras entran. Por ahora va aguantando arena. Pero queda muy expuesto, ¿no? Cuando él pasó hacia adelante. Hablábamos del ranking argentino super ligero. Donde el campeón es Franco Rodríguez. El de 9 de julio que hoy está unificando con el campeón sudamericano de la división. El profe Maximiliano Segura. En Junín, Mendoza. Así que se va a mover la categoría. Con esta pelea y con aquella. La unificación. Piensa las maniobras Vilte. Ahí lo sorprende arena con una derecha. Seguramente bien trabajada en su gimnasio. La mano que complica a los zurdos. La derecha en partida. Cross de derecha, Vilte. Y también el puño diestro al cuerpo. Pero se nota la diferencia de potencia. Otra vez llega arena con esa derecha. Y Vilte responde con la izquierda al cuerpo. Y la derecha al flanco. Y el vendaval. Derecha arriba, derecha abajo. Zurda la cabeza de Vilte. Y sale abrazando arena con desesperación casi. Y arrancan los dos. La primera ovación de la noche. De arena. Marcelo González y el tercero. 2-0 para Vilte en la óptica de Germán Riesco. Se lo nota más potente. Más aplicado en lo suyo. Al hombre del barrio de flores. Lo espera arena. Mueve las piernas. Va a buscar sorprender con un sorpaso de derecha. Hasta ahora absorbió arena los impactos que han llegado. Proyectó y llegó con la izquierda a Vilte. Y luego trató de combinar abajo con la derecha. Arena fue peligrosamente con la testa. En su afán de ganar la corta distancia. Le cuesta mucho acercarse a Vilte sin ser un objetivo claro. Para el del rincón rojo. Está manejando bien el jab de derecha. Vilte. Y aparte es veloz con las combinaciones. Y distribuye el castigo. Ahí la experiencia de arena y la cintura. Pasaron varios golpes del porteño. Que ahí lo tocó con la izquierda a la cabeza. Sí, digan que arena hace cintura y esquiva varios golpes. Porque si no... A continuación de esta pelea se viene la ex tetracampeona del mundo. Anaí Sánchez. Enfrentando a Erika Juana Álvarez. Por el sudamericano super ligero que tiene Anaí. La pergaminense. Campeona en cuatro divisiones. Fue en izquierda a Vilte. Arena se le escurre. Están los brazos largos. Se mete en la corta para amarrar, dejar pasar los segundos. Y ahí se la jugó a Arena. Pero llegó Vilte con la derecha en gancho. Pareció zapatear. El Rafael Hino. Cometió la infracción. Y se da cuenta Vilte. Lo va a buscar. No es fácil noquear a este muchacho. Sigue boxeando en retroceso. Buscando sorprender desde lejos. Y ahí Vilte llegando con la izquierda. Y a la lona. A la lona el mendocino. Se queja Arena. Pero hubo una combinación clarita de Vilte a la cabeza. Y se deslizó contra las cuerdas. Y ahí cuenta. A Vilte le piden tranquilidad. Saben que Arena no está sentido. Arena. Pero sí. Confundido. Y contrariado por esa cuenta. Pero me parece que correspondía. de parte del referee Grifo. Cilio con la izquierda. Cilio con la derecha. No, no, sin luchar. Otra vez se le pega a la piel prácticamente. Arena para anular el castigo. Alto. Suena la campana. Muy bien. Zona límite. Para lo que me marcaba Germán. La experiencia de Cilio Vilte. Arena se ha movido en todos los terrenos. Cuatro, ocho, seis, diez. Peleó en Argentina. Peleó en Chile. En Uruguay. Tiene su oficio el mendocino de la isla. El río Diamante. Uno, dos de Vilte al cuerpo. Jonathan Arena haciendo gala de su iglesia. Y un Vilte que no se desespera. Lo va arrinconando de a poco. Y cuando puede descarga de una combinación. Buena derecha arriba de Vilte. Pero no llegó a conmover al mendocino. Otra vez con el uno, dos. El porteño. Que lleva cuatro knockouts en hilera. Se queja de golpe bajo Arena. Pero no le hizo caso Grispo. Llegó sobre la faja. Esa derecha. Insisto, cómo le cuesta a Arena conectarlo a Vilte. Tomar la iniciativa. Entrar en la distancia necesaria. El apellido del mendocino me hace acordar al Hombre de Arena. Una de las obras de nuestro compañero, Luciano Yurnet, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Tucho. Abrazo a Tucho. Cilio Vilte manejando los ritmos de la pelea. Buen gancho zurdo. Cross de izquierda. Gancho al cuerpo con la derecha de Cilio Vilte. Y hasta ahora el Hombre de Arena. De Arena mojada sería, ¿no? Porque no lo puede sacar Vilte pese a su récord de knockouts. Buena la combinación de Vilte. Abajo y arriba. Suelto, 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 suelto. Por ahora también se escurre como arena entre los dedos. Haciendo el juego con su apellido. Y es inteligente y tiene experiencia, ¿no? Cuando Vilte lo acorrala, va al clinch rápidamente. Da el paso hacia adelante para que no lo castigue. Se le nota el oficio al mendocino. Que trata de manejar la izquierda, pero le queda lejos el porteño. Lo ha sorprendido con un par de zarpazos arriba. Pero no lo ha movido. Ni siquiera la caída estuvo sentido. Pese a que el golpe existió. Ahí llegó bien con la derecha. Sin luchar. El del sur, mendocino. Ahí no sirve. Ahora sí. 20 segundos le quedan al cuarto. Estaremos pasando por el ecuador del combate. Sin luchar. Listo, listo, listo. Cuidado con las pavillas. Otra vez Arena ensuciando el desarrollo del combate. Ahí llegó bien Vilte con la izquierda al cuerpo. Lo frenó Arena con la zurda. Pero Vilte soltando el vendaval. Justo, justo. Cuando sonó el gong. Cuando no sale, no sale a pelear en el quinto asalto. Jonathan Arena. Y Silio Vilte, de esta manera, gana por knockout técnico en el quinto. Técnico. Porque sonó el gong. Técnico. Y mantiene su invicto. Técnico. Ganador por knockout técnico en el quinto asalto del barrio de Florex. Silio Vilte. El infernal. El que se cambió el apodo. Hoy demostró. Señoras, señores, tomen asiento. Ciego de primera. Ha, 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 ha.